Por sus 35 años de labor docente, Jesús Vallejo Jiménez, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue homenajeado por magistrados, juristas, abogados, familiares y estudiantes de derecho en una ceremonia realizada en el auditorio de esta facultad. Vallejo Jiménez fue objeto del reconocimiento por su trayectoria académica, su conocimiento y calidad humana demostrada durante los años de servicio como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como presidente de la Junta de Gobierno de la UAM, entre otros cargos importantes que ha ocupado en su vida profesional del derecho.